Este sábado en Mundo Bebé hablamos acerca de la prevención del accidente cerebrovascular, hablamos de la lactancia materna, de la donación y transfusión de sangre, de los quemados y las técnicas de curación e injertos de piel y también acerca de la contención emocional durante el embarazo. No te pierdas Mundo Bebé, este sábado a las 13.30 por Canal 7.